Van a tener la jugada el árbitro alemán hasta que salga... ¿Qué más es todo cariñoso, todo tierno? Miren, mi juguetón no lo van a sacar así fácilmente. Miren, mi juguetón no lo van a sacar así fácilmente. Miren, mi juguetón no lo van a sacar así fácilmente. Miren, mi juguetón no lo van a sacar así fácilmente. Miren, mi juguetón no lo van a sacar así fácilmente. Miren, mi juguetón no lo van a sacar así fácilmente. Miren, mi juguetón no lo van a sacar así fácilmente.